La jaga de firme se desfugna uno de hambre Yo vi los huesos del color de la piel Decidí en piedra por el calor de negro Quizás mi vida desmayado en el túnel del surte Pero cuando llegaron los paramétricos Porque como sobraba camellas en cuerpo Todos los costados eran un tendal de huesos Era solo un tendal de huesos Con más hambre que aquel que se iba Así como el dolor se queda con los dedos De quien muere Se quedaban sus hermanos aguardando Que muriera por el rostro desfigurado Y los huesos pintados en la piel La jaga de firme se deformó de hambre Aunque dijera que era el calor de negro Quizás como una excusa Quizás como un consuelo Porque yo vi los huesos del color de la piel Y como se rendían de a poco sus pápagos Sin saberse si ese ruido en el pecho Era un latido desesperado Era un latido desesperado Hoy el estómago aguardamiéndose a sí mismo Con más hambre que aquel que se iba Así como el dolor se queda con los dedos Después de quien muere Se quedaban sus hermanos esperando Que volvieran con la cara desfigurada Y los huesos pintados en la piel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!